No, no hay que hacer ningún trámite local. Se hace un trámite que es centralizado, se presenta ante el Consejo General una solicitud, incluso ante el presidente del Consejo General. Esa solicitud se tiene que presentar 30 días antes del inicio de las pre-campañas. Esto quiere decir que si las pre-campañas inician o iniciarán el día 10 de enero, entonces el plazo para presentar solicitudes venció el día 11 de diciembre. Precisamente ese día presentaron una solicitud el Partido Revolucionario Institucional junto con el Partido Verde Ecologista de México. Fue la única que se presentó, es una coalición parcial, es decir, no abarca la totalidad de los distritos, pero sí más del 50% de los mismos. Son 244 distritos de los 300 que integran el territorio nacional. Pero aquí lo interesante para Durango es que los cuatro están incluidos en esos 244 distritos.